Una de las pocas cosas que los cronistas nos contaron sobre la prisión de Atahualpa fue que durante su cautiverio recibió doctrina cristiana. La dinámica de estas interacciones debió ser accidentada. Vicente de Valverde se encargó del adoctrinamiento y no sabemos qué tan eficaz fue su labor. Para julio de 1533, es decir, al octavo mes de su captura y como resultado de una serie de factores, Atahualpa fue condenado a muerte por los castellanos. Como ejecución se le dio a escoger entre dos alternativas, morir quemado como pagano o morir ahorcado como cristiano. Él eligió lo segundo y tras su bautizo fue extrangulado. Es incierto qué tan sincera fue su conversión, al cristianismo, pero en sus últimas horas de vida, Atahualpa fue bautizado con el nombre de Francisco y tuvo una sepultura cristiana. Al inicio. Una vez que los castellanos partieron de Cajamarca hacia el Cusco, su cuerpo fue exhumado para ser embalsamado según los ritos incaicos. Su paradero actual es desconocido. Cuando hablamos del cuerpo post-morte en el huacanismo, es porque en realidad estamos hablando de un conector entre los seres vivos de este plano con la divinidad o la huaca. De alguna manera el cuidado que se le daba al cuerpo no era solamente porque representaba la prolongación de la vida, no. La conservación del cuerpo era porque este cuerpo podía ser de alguna manera el depósito del camaken, de la persona difunta que podía volver siempre y al mismo tiempo esta persona, este cuerpo, ser el conector de los pedidos entre la población y la divinidad o la huaca. Por ejemplo, cuando queremos pedir o hasta ahora cuando se pide buenos frutos, buenas cosechas o algún pedido en especial, siempre se le pide al malqui. Es por eso que inclusive dentro de las capas cochas que nosotros encontramos los cuerpos de estos niños, estos niños sirven como conectores entre la sociedad y la huaca. Es por eso que la conservación del cuerpo era vital e importante debido a que estos cuerpos momificados o conservados podían ser el canal del éxito entre la sociedad y la huaca. Es por eso que para la gente en la época inca y principalmente cuando fallece Atahualpa, es que las personas se preocupaban por el cuerpo de él debido a que si es que si era quemado pues no iba a haber alguna conexión entre ellos y la divinidad. Aunque el bautizo de Atahualpa es uno de los bautizos andinos más conocidos y antiguos, debemos tener en cuenta que los primeros integrantes del Tahuantinsuyo en ser cristianizados fueron los intérpretes tallanes que estuvieron presentes en la captura de Atahualpa. Ellos habían sido recogidos de tumbes en el primer viaje de pizarra al Tahuantinsuyo y fueron llevados a España en 1529. Los muchachos convivieron con los españoles cerca de tres años. El objetivo era que aprendiesen muy bien la lengua castellana y que sirviesen de intérpretes de la lengua común del Tahuantinsuyo, el runasimi, o más conocido como quechua. En aquellos años, los intérpretes debieron haber sido adoctrinados en la fe católica y con seguridad podemos suponer que fueron bautizados. En general, tras evangelizar a los habitantes de América, los castellanos los bautizaban y les asignaban nombres que les eran familiares, es decir, nombres cristianos. Comúnmente, estos nombres eran bíblicos o nombres de santos de la iglesia católica. Aunque sabemos de al menos cuatro intérpretes tallanes llevados a España, los dos más conocidos que acompañaron a los españoles en su viaje al Tahuantinsuyo de 1532 fueron Martín y Felipe. Más allá de los casos aislados de intérpretes tallanes, podemos decir que el inicio de la cristianización de los Andes comenzó en 1532. En ese año, eran pocos los castellanos que se encontraban en el Tahuantinsuyo. Sabemos que en esta primera etapa tuvieron un apoyo relevante de cientos de centroamericanos, pero en este conteo nos centraremos solo en los españoles. Conocemos que eran aproximadamente 168 los que estaban presentes en Cajamarca cuando se ejecutó Atahualpa, y aparte, había un grupo cercano a los 30 esperando en Tangarará. El grupo, que luego llegó junto con Diego de Almagro a Cajamarca, sumaban 234 españoles. Dentro de ambos grupos, la cantidad de sacerdotes e intérpretes era extremadamente baja, de modo que los esfuerzos evangelizadores apenas podían concentrarse en un puñado de nobles incas. Otro objetivo de conversión conocido fue el general Chalcochima, quien también estuvo preso por los castellanos unos meses. Tras la ejecución de Atahualpa, él estaba siendo trasladado hacia Cusco y en el camino fue acusado de traición y después ejecutado. A diferencia de Atahualpa, Chalcochima no aceptó el cristianismo y rechazó el bautizo a pesar de que esto implicaba la hoguera en lugar del garrote. Chalcochima murió invocando a Pachacamac. Hasta el momento, hemos hablado de los intentos conocidos de evangelización temprana, aquellos que se dieron entre 1532 y 1533. Pero entre estos años, también se dieron las primeras extirpaciones de idolatrías. Aunque fueron aisladas y sin planificación, merecen especial atención. Cuando Atahualpa estaba preso en Cajamarca, ofreció pagar de rescate dos habitaciones de plata y una de oro. En poco tiempo, los españoles se mostraron impacientes y desconfiados por la demora de la recolección de estos metales. Temeroso de lo que los castellanos puedan hacer con él, Atahualpa ofreció brindar las mejores comodidades para que dos delegaciones de castellanos viajaran acompañadas de guardianes y guías incas a supervisar las remesas de oro y de plata desde sus principales orígenes, Cusco y Pachacamac. Las comodidades y facilidades incluían el traslado en andas, alimentación garantizada y, sobre todo, impunidad total. La delegación de Cusco solamente se dedicó al saqueo. Su principal destino fue el Coricancha, el principal recinto sagrado de todo el Tahuantinsuyo, donde solo tenían permitido el ingreso ciertas personas consagradas a las huacas más sagradas. En el Coricancha, los castellanos extrajeron piezas de oro y extrajeron algunas láminas de oro decorativas con sus propias manos, ya que ningún inca aceptó ayudarles para tal afrenta. En esta incursión al Coricancha fue donde los castellanos vieron por primera vez a Malkis, de gobernantes incas. Por su parte, la delegación que se dirigía a Pachacamac estaba liderada por Hernando Pizarro. Se componía de cerca de 23 hispanos, la mitad de ellos a caballo. La noche anterior a su llegada, hubo un temblor que generó pavor en muchos de los acompañantes. Varios de ellos desistieron de acompañar a los castellanos porque estaban convencidos que el temblor era la manifestación de la ira de Pachacamac que se molestaba por la intrusión de los cristianos. El enfado de una huaca está registrado también en las crónicas. Se dice que el español Lucas Martínez, en 1543, en Tarapacá, actualmente en Chile, forzó a un curaca de la región a que le muestre dónde quedaba una famosa veta de plata que los indígenas estaban escondiendo. El curaca se negó porque decían que esa veta de plata era del sol y que se molestaría, secaría todo si es que de alguna manera le robaban su veta de plata. El español intentó decirle que todo aquello que él creía del sol era mentira, eran patrañas, como todo español, pensaba eso. Entonces forzó al curaca y a su pueblo a que lo llevasen a ver la veta de plata y por insistencia y amenaza del español, el curaca fue con ellos a ver la veta de plata. En ese momento hubo a la una de la tarde un eclipse solar espantoso, tanto que los curacas desistieron a la mitad del camino y no quisieron llevar por ningún momento al español Lucas Martínez, lo cual lo dejó consternado, lo dejó muy molesto. Entonces la huaca está ligada también a ese tipo de castigos, cuando le cogen sus objetos, cuando son posesiones de ellas, a no ser de que ella autorice de alguna manera al uso de sus propios objetos. Aún así, los castellanos y los acompañantes que quedaban ingresaron a Pachacamac. Al inicio, los guardias mostraron resistencia, pero tras enterarse de la orden de impunidad de Atahualpa, no pudieron hacer nada. Los castellanos observaron horrorizados la ferviente devoción que se profesaba Pachacamac. Entablaron conversaciones con algunos de sus devotos, quienes les explicaron que él poseía el don de sanar enfermedades y a quien le tenían mucho temor. Como en el pequeño grupo de españoles no había ningún sacerdote, Hernando Pizarro tomó el asunto y dio un sermón estándar. Les dijo que estaban ciegos de la verdadera fe y que Pachacamac era el demonio que les engañaba. Ante el escándalo de los locales, Hernando entró a la cueva oscura donde estaba el ídolo y donde solo los huacacamayos más elevados tenían permitido entrar tras haber hecho estrictos ayunos por un año. Una vez adentro, los castellanos obligaron a los jefes étnicos a que ingresen para ver el interior de la sagrada cueva y que pierdan el temor. Tras este acto, erigieron una cruz en el lugar. Luego de haber derribado el ídolo, los españoles emprendieron su retorno a Cajamarca con varias piezas de oro cargadas. En noviembre de 1533, Francisco Pizarro y sus huestes llegaron a la capital incaica. Para aquel entonces, había aparecido en escena manco inca, un joven de aproximadamente 17 años, hijo de Huayna Capac y al que los españoles vieron como un candidato serio para ser un inca títere. Al llegar a la capital, comprobaron que tenía carisma y aceptación entre las élites cusqueñas, por lo que lo nombraron Zapa Inca, masallo de la corona española. Pero Zapa Inca, al fin y al cabo, esto les bastaba a las panacas y al yuc reales. Entre 1533 y 1534, los hechos históricos más relevantes que ocurrieron en el Tahuantinsuyo podemos resumirlo en los siguientes. La campaña militar contra Quisquís, llevada a cabo por manco inca en su faceta de inca títere, junto con 50 jinetes españoles y miles de soldados andinos. La campaña de resistencia de Rumiñahu en Quito y la llegada de casi 500 españoles al mando de Pedro de Alvarado que a la postre terminaron sumándose a las filas de Pizarro y de Almagro. Con ello, podemos estimar que para 1534 había cerca de 800 castellanos habitando el Tahuantinsuyo. Pero con esa cantidad de hombres, sus recursos eran aún limitados para extender la evangelización o la extirpación de idolatrías. La cristianización seguía enfocándose solo en algunos nobles. Manco Inca fue uno de ellos. Entre 1534 y parte de 1536, Manco Inca estaba bajo vasallaje español y era una pieza clave para mantener el control del Tahuantinsuyo. No obstante, muchos de los castellanos comenzaron a propasarse con él, en abusos, burlas y malos tratos. Se hizo frecuente las extorsiones donde se le encarcelaba hasta que pague un rescate en oro. Ese fue uno de los desencadenantes de su escape y rebelión en 1536. Justamente, en uno de sus manifiestos públicos durante su rebelión, dijo que no iba a permitir que los castellanos le hagan adorar piezas inertes del tela pintada como si fueran huacas. Un claro indicio de que su rebelión también tuvo tintes religiosos. El apogeo de la rebelión de Manco Inca se dio en ese mismo año de 1536, cuando tenía tanto a Cusco como a Lima sitiados y a los españoles en posiciones muy complicadas. Ese año, los hispanos solicitaron refuerzos a todas sus colonias, incluyendo Nicaragua, Guatemala y el actual México. Fueron varios españoles los que llegaron atendiendo a ese llamado, aunque la mayoría llegó cuando ya el principal peligro había pasado. Estos hombres pasaron a incrementar la población de castellanos que habitaban el territorio que alguna vez fue el Tahuantinsuyo. En algún momento de esa rebelión, el soldado castellano, Francisco Martín, fue hecho prisionero y narró su experiencia con la huaca de Apurímac. Su testimonio fue recogido por Pedro Pizarro y gracias a él sabemos que fue llevado a escuchar por sí mismo cómo Apurímac respondía con viva voz a Manco Inca. Mientras que Manco Inca lideraba la rebelión, hubo un rechazo general de parte de sus hombres al cristianismo. Pero fuera de su ejército, esto no necesariamente era así. Su hermano Pauliu había participado en la conspiración de la primera etapa de la rebelión. Pero en circunstancias que no están muy claras, cambió de bando y aproximadamente para 1537 fue elevado como Zapa Inca por los españoles en Cusco. Mientras que Manco Inca era aún reconocido como Zapa Inca por sus seguidores en Vilcabamba. Para ese año en Cusco, Fray Valverde, el mismo sacerdote que alcanzó la Biblia Atahualpa en Cajamarca, estaba oficiando como arzobispo del Cusco. Uno de sus primeros actos como tal fue decidir que la futura catedral del Cusco se erigiría sobre el palacio que pertenecía a Huiracocha Inca. La otra obra de gran envergadura fue el desmontaje del ya saqueado coricancha para la construcción del templo de Santo Domingo y el convento de los sacerdotes dominicos. Valverde había separado el espacio más sagrado del huacanismo inca para la orden religiosa a la que él pertenecía. Mientras tanto, para la década de 1540, los dominios castellanos en Sudamérica pasaron a ser el virreinato del Perú. Con ello, se afianzaron y organizaron mejor las instituciones españolas. La iglesia fue una de ellas. Se instalaron nuevos curatos, se colocaron más arzobispos y se avanzó en la conversión de más nobles a lo largo de las ciudades que tuvieron su fundación española. Pero el huacanismo todavía era practicado por la gran mayoría de los ciudadanos comunes de los Andes. El lenguaje originario también fue cristianizado. Los primeros diccionarios fueron hechos por españoles y la mayoría eran clérigos. Entonces, aquí se ve reflejado también, por ejemplo, un término llamado Pachayachachig. Garcilaso de la Vega nos cuenta que el término Pachayachachig fue inventado o creado para ponerle a Pachacamaj ese nombre debido de que los españoles, por sus creencias cristianas, tenían pavor de pronunciar hasta los nombres de las huacas. También tenemos que saber que entre los mismos españoles estaban prohibidos hablar palabras cristianas, como por ejemplo, hostia, crucifijo, inclusive palabras que tengan que ver mucho bien con rituales propios de la iglesia católica. Eso mismo pasó con nuestras lenguas originarias. Muchos españoles tenían miedo de pronunciar la palabra Pachacamaj y etcétera, y otras palabras más que sabemos que han sido cristianizadas. Entonces, para no decir Pachacamaj, nos cuenta Garcilaso de la Vega, le pusieron Pachayachachig. No tiene una cosa a ver con la otra, porque Pachacamaj significa el que anime espacio y el tiempo, y Pachayachachig tiene que ver con un enseñamiento de ida y vuelta. Entonces, es completamente diferente, porque ellos quisieron asociarlo siempre a la idea del cristianismo. Han intentado siempre cristianizar nuestras lenguas. Entonces, las lenguas originarias actualmente, vivas que tenemos, como la aymara, el quechua y otras más, ya han pasado por el filtro cristiano. Si nosotros nos podemos, viajaríamos al tiempo con las lenguas que tenemos ahora, probablemente verían muchas palabras extrañas nuestros antepasados que no combinarían con su filosofía de vida. En la década de 1540, también fallecieron Manco Inca y Paullo Inca. Manco Inca fue asesinado a traición por algunos armagristas que él había hospedado de buena fe. Su cuerpo fue embalsamado y sus funerales fueron a la usanza incaica. Por su parte, Paullo Inca se había esforzado en agradar a los españoles y ganarse la confianza de sus autoridades. Pero la aceptación de los castellanos estaba condicionada a la cruz. Paullo Inca recibió doctrina cristiana y él mismo solicitó su bautizo en 1540. Pero fue recién en 1543 que fue bautizado. Su nombre cristiano fue Cristóbal, en honor a su padrino Cristóbal Baca de Castro, quien fue el gobernador interino del Perú por aquellos años. En la misma década, Paullo Inca destinó un espacio importante del antiguo palacio inca de Colcampata para que se construya allí la iglesia del santo que llevaba su nombre, San Cristóbal. Paullo Inca fue enterrado allí cuando falleció en 1549. Para la década de 1550, el virreinato no estaba aún pacífico, pero al menos ya no tenía guerras civiles o levantamientos armados de grandes proporciones. Los incas de Vilcabamba solo se refugiaban en sus pequeños dominios del antisuyo y parecían no aspirar más que a su propia independencia. Por su parte, los españoles ya habían terminado sus dos guerras civiles. La primera enfrentó a pizarristas contra almagristas y la segunda enfrentó a la corona contra rebeldes que estaban en contra de las leyes nuevas, que buscaban proteger a los naturales del trabajo forzoso y del sistema de encomiendas. Quizás el periodo de relativa paz que sucedió a ambos conflictos fue lo que permitió que la extirpación de idolatrías tome su primer gran impulso. En 1558, Juan Polo Ondegardo fue nombrado como corregidor de Cusco. Juan Polo no solo era un funcionario eficiente, sino que también era un hábil administrador y, sobre todo, un incansable investigador. Para el huacanismo incaico cusqueño, el periodo de Ondegardo fue el más traumático. En dos años, consiguió confiscar prácticamente todos los malquis de gobernantes incas que aún perduraban. Destruyó la mayor parte de momias y las mejor conservadas las envió al virrey en Lima. En ese periodo, también hizo extraer de Jaucaipata, la actual plaza de armas de Cusco, toda la arena de mar que allí estaba desde tiempos de Pachacútec. Ondegardo lo usó como materia prima para la elaboración de la argamasa que adhirió las piedras de la catedral. El uso de esta arena tuvo un objetivo que iba más allá de lo económico. Según indicó Bernabé Cobo, el espacio de Jaucaipata era en sí una huaca, y por el mismo Juan Polo Ondegardo sabemos que al removerla se hallaron ofrendas de todo tipo, incluyendo algunas conopas de oro que fueron confiscadas. No tenemos fuentes que nos lo confirmen, pero es muy probable que al mismo tiempo que se retiró la arena de la plaza de Cusco, también se haya desmontado y destruido su huanca central, aquella que Pedro Cieza de León llamó piedra de guerra. Para hacer frente a la idolatría y destruirla, Polo Ondegardo se esmeró en estudiar, documentar y clasificar buena parte de las huacas incaicas. Así, por ejemplo, publicó un informe detallado de los sequestres, una especie de clasificación de huacas que se vinculaban unas con otras en función a si se hallaban en la misma ruta o dirección tomando de centro el mismo coricancha. Asimismo, el cuidado de estas huacas estaban a cargo de las panacas y alyus reales. Pues bien, Ondegardo registró el nombre de las huacas, describió cómo eran sus cultos y además dio indicios de sus ubicaciones. Estos documentos fueron hechos como informes de su labor como funcionario público, con el objetivo de dar cuenta sobre sus avances en la extirpación de idolatrías. Pero gracias a ellos, hoy conocemos más del huacanismo del siglo XVI. Otro ejemplo es el texto que conocemos por el nombre de Dioses y Hombres de Huarochirí, escrito aproximadamente en 1598. Se trata de una recopilación de mitos del huacanismo recogidos por Francisco de Ávila en tiempos donde ejercía de doctrinero y extirpador de idolatrías en Huarochirí. Hacia la década de 1560, la conversión de los naturales y la extirpación de idolatrías comenzaron a ganar más fuerza todavía. Ese año, se publicó la primera gramática quechua. Fray Domingo de Santo Tomás, su autor, se esmeró en estructurar las reglas gramaticales de la lengua más extendida del Tahuantinsuyo, para que ésta pueda ser estudiada por los clérigos incluso antes de que lleguen de España a los Andes. En años posteriores, se sacaron más gramáticas y vocabularios de las distintas lenguas andinas y su dominio comenzó a ser un requisito para los doctrineros. Con ello, los españoles se organizaron y con el pasar de los años se crearon cátedras donde se podía enseñar las lenguas mayores. El ímpetu de muchos clérigos los llevó a aprender incluso algunas lenguas menores que quizás nunca tuvieron gramática o que, si la tuvieron, a la fecha están perdidas. Hoy sabemos de muchos sacerdotes españoles que por aquellos tiempos alcanzaron a dominar lenguas como el Muchik, el Kinknam, el Pukina o el Uro. A pesar que en la década de 1560 las élites locales estaban cada vez más cristianizadas y aculturadas, el pueblo llano apenas comenzaba a oír doctrina cristiana en sus lenguas locales. Para 1565, Baca de Castro, antiguo gobernador interino del Perú, dijo desde España que, de más de 300.000 hombres que estaban bautizados, no había en ellos más que 40 que fuesen cristianos, que tan idólatras estaban ahora como antes. Además de otros testimonios que denunciaban el fracaso de la evangelización en los Andes, quizás el principal hecho que lo demostraba era el surgimiento del Taquióncoy. En 1564 se reportó que en Parinacochas circuló la idea de que las Huacas estaban reviviendo y que se manifestaban a través de los cuerpos de sus devotos mediante bailes y cantos. Los informes de extirpadores de idolatrías muchas veces se refirieron a los militantes del Taquióncoy como apóstatas, de modo que se entiende que muchos de ellos estaban supuestamente cristianizados antes de recaer en la idolatría. El Taquióncoy se extendió rápidamente por Ayacucho, Cusco, Huancabelica y parte de Charcas. En 1570 un clérigo residente en Huamanga, Pedro Barriga, relató cómo los profetas del Taquióncoy habían hortado cruces de alguna capilla para llevarlos a un lugar de rito y hacerles consultas allí frente a la gente. Ante la inercia de la cruz, estos se mofaban. Seguidamente hacían consultas a sus Huacas y cuando éstas daban respuestas demostraban a su audiencia que el culto cristiano era infundamentado. Aún no hay consenso sobre cuándo realmente terminó el movimiento del Taquióncoy, pero podemos estar casi seguros que fue Cristóbal de Albornoz quien aproximadamente en 1572 le dio su estocada final al capturar a sus principales promotores y llevarlos a Cusco para obligarles a negar públicamente sus creencias y para forzarlos a oír misa. Las líderes mujeres del Taquióncoy fueron recluidas en conventos católicos y otros líderes menores fueron multados, azotados y trasquilados. Además de sus castigos, por supuesto, los hombres de Albornoz destruyeron las Huacas. Dentro de los esfuerzos evangelizadores, una de las medidas más agresivas fue la de las reducciones. Las reducciones toleranas fueron desplazamientos forzosos de los andinos que vivían en zonas rurales. Esto se daba con la idea de reducir la cantidad de pueblos andinos desperdigados por un territorio amplio a uno solo que tenga mayor densidad poblacional y un diseño urbano acorde a los estándares españoles, es decir, una plaza mayor cuadrada rodeada por una iglesia, un cabildo o municipio y viviendas organizadas en solares. De esa forma, sería más fácil para las autoridades hispanas y sus curacas aliados controlar a la población y la recaudación de tributos. Pero también facilitaría hacerles llegar la doctrina cristiana y las inspecciones religiosas. Antes de las reducciones, muchos poblados andinos estaban ubicados en lugares de difícil acceso para los hispanos, principalmente en lugares elevados del terreno o en las cimas de las montañas. Como ejemplo, tenemos al Machu Picchu de los Incas o al Cuéllap de los Chachapoyas. Las reducciones de Toledo también sirvieron para alejar a muchos andinos de sus huacas naturales, en cuyos entornos se habían formado pequeñas ciudadelas destinadas íntegramente a la producción de los recursos propios de la huaca y al sustento de sus devotos. Este fue el caso de Pachacamac, cuyos habitantes fueron forzados a vivir a una zona de la actual Lima que tiempo después se denominaría Pachacamilla. Las reducciones de Toledo son, en parte, la explicación de por qué muchos lugares sagrados en tiempos de los Incas fueron abandonados y deshabitados en tiempos tempranos del virreinato. Sacsayhuaman, por ejemplo, tenía múltiples funciones. La religiosa fue una de ellas y era prácticamente una ciudad viva en la cima del Cusco Incaico. Para tiempos en donde Garcilaso de la Vega era niño, Sacsayhuaman ya había sido desmontado y no tenía habitantes. Otro ejemplo es Carcha, que hoy conocemos como Araxi. O también tenemos de ejemplo a Guajrapucara. Ambas fueron en su momento huacas y hoy son solo ruinas que enfrentaron siglos de abandono. El traslado de gente a través de las reducciones también destruyó mucho el huacanismo en época de la invasión española. Los españoles se quejaban de que los indígenas vivían en peñascos y en lugares muy complicados y no entendían por qué vivían en lugares tan inaccesibles. Sin embargo, ellos vivían bien, vivían bien a su modo. ¿Pero qué es lo que los movía a vivir en lugares tan complicados? Inclusive cuando caminamos por la Sierra Andina en general, sea en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, etcétera, vemos centros arqueológicos en lugares muy complicados y a veces pensamos que son tumbas, a veces pensamos que son templos, pero a veces fueron casas, muchos de ellos fueron casas de ciudadanos y gente común como nosotros. ¿Pero por qué vivían ahí? Porque en ese lugar complicado había aparecido la huaca o el huaca en revelación a un fundador que era un ser humano. Este ser humano escuchó el mensaje del huaca o de la huaca y llevó a su pueblo a vivir alrededor de ese santuario. Ellos cuidaban, daban manutención y alimentos diarios de huaca y ponían un sacerdote que era llamado huaca camayo. Este sacerdote cuidaba la huaca de la gente y era el encargado de que todas sus ofrendas y su alimentación y su cuidado estén al día. Es por eso que la gente vivía en esas zonas tan complicadas y cuando los españoles llegaron para hacer las reducciones y controlar a todas las personas, han bajado a todas las personas de los cerros y de los lugares donde estaban sus huacas para ponerlos en un solo lugar. Los pueblitos que hoy vemos en la Sierra Andina en general no son pueblitos formados por los indígenas prehispánicos, son modelos de ciudades europeas principalmente españolas. Son pocas las ciudades peruanas o bolivianas, ecuatorianas que aún continúan en su mismo lugar como lo son el Cusco, Lima, Quito y otras ciudades más que todavía continúan viviendo y de alguna manera siendo construidas sobre ciudades prehispánicas. Para la década de 1570, el taquioncoy ya no era un movimiento fuerte o incluso quizás estaba desaparecido por completo. Pero los esfuerzos evangelizadores aún estaban lejos de tener éxito y había quienes opinaban que para tener éxito había que aplicar métodos más duros. Así lo pensaba Bartolomé Álvarez. En la década de 1580, Bartolomé fue doctrinero de Aullagas, en la Audiencia de Charcas, en el actual Bolivia. Él denunció el fracaso de los esfuerzos evangelizadores de los hispanos y escribió una extensa obra dirigida al rey Felipe II para denunciar el fracaso de los primeros 50 años de la obra evangelizadora. En su obra, además, intentaría convencer al rey de aplicar métodos más duros y dejar que sea la Inquisición la que castigue la idolatría de los andinos. A lo largo de su obra, tiene una serie de descripciones sobre cómo los naturales aborrecían el culto cristiano y lo evitaban. En un pasaje de su obra, narró cómo los andinos ocultaban algunas huacas debajo de la cruz de una plaza a la que mochaban con fervor antes de ingresar a la iglesia. Ejemplos como este citó muchos. En otro pasaje narró cómo se marchaban de sus reducciones hacia sus cultivos en zonas alejadas para evitar así tener que ser partícipes de las fechas de celebración cristianas. También describió cómo eludían el bautizo diciendo que ya estaban bautizados, cuando realmente no era así. Incluso reveló que para entonces tenían aprendido los nombres cristianos más comunes para darlos por respuesta cuando algún doctrinero les preguntaba por su nombre cristiano. Bartolomé Álvarez fue muy crítico con sus propios colegas. Denunció que el bautizo y la confirmación eran sacramentos que se repartían entre los naturales a diestra y siniestra, a pesar que en la mayoría de los casos la conversión al cristianismo era una farsa. Por ejemplo, la confirmación consistía comúnmente en que el sacerdote hacía tres preguntas a los andinos en su lengua local. ¿Creéis ser bautizado? ¿Creéis ser cristiano? ¿Creéis en Dios? A estas interrogantes, los andinos sabían que tenían que contestar afirmativamente para sacarse a los doctrineros de encima. Una vez dadas las respuestas, el doctrinero procedía a la ejecución del sacramento. Ya se ha dicho que una de las propuestas que Bartolomé hizo en su obra fue que la Inquisición también tuviera poder y autoridad sobre los andinos. Para los tiempos de Bartolomé, la Inquisición tenía como objetivo mantener la ortodoxia católica y combatir las prácticas de herejía o la posible intromisión o prevalecencia de otras religiones como el judaísmo o el islam, o incluso otras religiones cristianas, pero no católicas, como el luteranismo. Sin embargo, sus objetivos y métodos estaban pensados para ejercer el control religioso entre quienes decían ser católicos, es decir, los mismos habitantes de la península ibérica, o, en su defecto, los descendientes de padre y madre cristiana en América. Sin embargo, para los naturales del nuevo continente, incluyendo a los andinos, el enfoque debía ser distinto. Más que castigar y perseguir la herejía para enderezar a un cristiano desviado, el propósito debía ser la conversión al cristianismo desde cero y la extirpación de sus idolatrías. Para ello, se implementaron medidas que fueron cambiando con el tiempo según las observaciones y aprendizajes de los doctrineros. Dentro de las preguntas que había para poder interrogar a un indígena huacanista de la época por parte del clero español, eran preguntas como, por ejemplo, ¿Dónde está tu malqui? ¿Dónde está tu huaca? ¿Dónde están sus vestidos? Los vestidos, el tejido. El tejido era importantísimo. Los españoles se dieron cuenta que no solamente las huacas de piedra, los malquis o los objetos de oro sagrados eran huaca. Se dieron cuenta que la huaca no funcionaba sin el tejido. Es por eso la importancia del tejido en el huacanismo, porque el tejido guardaba la información de la huaca, el camaquen de la huaca. La huaca de cerámica, de piedra o de oro podía ser fundida, pero si su vestido estaba vigente, estaba cuidado a salvaguarda de los estirpadores españoles o de algún otro enemigo, la huaca continúa perpetuando su poder y su camaquen dentro de ese tejido. Entonces los españoles empezaron a preguntar ¿Dónde está el tejido? Porque sabían que quemándolo podían obtener de alguna manera la derrota del huaca o de la huaca. Sin embargo, la serie de preguntas eran incómodas, como por ejemplo, ¿Dónde está tu sacerdote? Porque querían ir a apresarlo. ¿Quién te ha alargado la cabeza? Porque se alargaba la cabeza. ¿Quién te ha hecho ese peinado? ¿De dónde? ¿Quién te ha cortado el cabello? Porque había ceremonias de corte de cabello. Entonces los indígenas eran completamente controlados para saber en qué momento habían realizado algún ritual para poder intervenir, interrogarlos y cristianizarlos a través del bautizo. Los métodos de Bartolomé eran violentos. Agarraba a bofetadas a quien sorprendía tratando de engañarle sobre su bautizo y cuando predicaba lo hacía con una vara en la mano para amedrentar su audiencia. En su memorial escribió que la evangelización avanzaría más rápido si se quemara a los ídolatras de mayor edad para el escarmiento de los más jóvenes. Como él, seguro hubo muchos, pero también existieron doctrineros de mejor carácter. Uno de ellos fue un contemporáneo suyo, pero que ejercía sus labores lejos de él. Se trataba de Alfonso Toribio de Mogrovejo, más tarde beatificado como santo. Toribio de Mogrovejo llegó al virreinato en 1581 para convertirse en el segundo arzobispo de Lima. Su gestión se caracterizó por su austeridad y una ardua labor de campo. Mogrovejo fue un viajero empedernido. Recorrió Nazca, Huánuco, Chachapoyas, Cajamarca, Trujillo, Saña y muchos otros lugares. En sus viajes supervisaba la labor eclesiástica que hacían los doctrineros locales y él mismo bautizaba y confirmaba a gente por montones. A todas luces, Mogrovejo fue uno de los doctrineros que tanto criticaba a Bartolomé Álvarez por impartir de manera masiva y negligente los sacramentos. El mismo Mogrovejo afirmó en una de sus cartas haber confirmado a 500.000 naturales. La cifra es manifiestamente exagerada. De haber sido real, Mogrovejo tendría que haber confirmado a un ritmo de 100 personas diarias por cada uno de los más de 4.000 días que hay en los 13 años que ejerció de doctrinero, desde que llegó al virreinato hasta el momento en el que redactó la carta donde hizo esa afirmación. De todas maneras, no hay duda de que Mogrovejo impartió muchos sacramentos en sus innumerables viajes y que tenía una vocación muy sólida para su oficio. Entre otros aspectos históricos, es remarcable que Mogrovejo haya sido uno de los principales partícipes del histórico tercer concilio limense. A él se le atribuye los pasajes más humanitarios redactados en los documentos de dicho sínodo. Entre esos pasajes está aquel que decía que las acciones de evangelización debían ejecutarse sin molestar o forzar a los andinos y que más bien debían hacerse de buen modo y con un cuidado y autoridad paternal. En este concilio, celebrado entre 1582 y 1583, se replantearon una serie de normativas destinadas a la evangelización de los naturales y la extirpación de sus idolatrías. Quizás la más importante fue la que dictaminaba la creación de un catequismo traducido al quechua y al aymara, cosa que se hizo en 1584. Otras disposiciones regulaban las visitas y las calificaba como el principal medio y fuerza de la evangelización. En este concilio, se dictaron algunas normas que en el papel sonaban bien, pero frecuentemente estaban acompañadas de pasajes que revelaban la intolerancia del momento. Por ejemplo, aquel que califica a los sacerdotes huacanistas como ministros abominables del demonio y se les atribuye ser embusteros y malvados. En aquel pasaje, también se reglamentó recluir en aislamiento a estos ministros para evitar que sigan infectando la fe de los naturales. Hay frases que nos va a incomodar ahora, que les voy a leer, que los españoles tenían como una guía de interrogación o lavado espiritual, lavado, lo que llamamos nosotros ahora, lavado del cerebro, que les hacían a los indígenas. Y es, por ejemplo, lo siguiente. Y esto es escrito dentro de los concilios limenses como guía para los estirpadores que apliquen a los indígenas huacanistas. Por ejemplo, tercer concilio de 1585, párrafo 105. ¿Piensas tú que porque eres tan grande y tan resplandeciente el sol, que por eso es Dios? Es cosa de risa, tú, indio miserable, eres mejor y de más estima que el sol, porque tienes alma y sientes y hablas y conoces a Dios. El sol no siente ni habla. ¿Qué estaban intentando decirle a la persona huacanista que creía en el sol? Que su divinidad, su huaca no valía nada, que solamente valía Dios cristiano. Tenemos otra, por ejemplo. Dime, hombre, cuando mochas al sol. Mochar es hacer este acto, ¿no? Que es la mucha, que es la forma de rezo andino. Dime, hombre, cuando mochas al sol o cuando le ofreces algo, ¿qué piensas? ¿Piensas por ventura que el sol es Dios? ¿Piensas que siente lo que tú haces? ¿Piensas que por eso se hará bien o mal? Oh, loco, ciego, cómo te engañas. El sol no es Dios, más que es una creatora de Dios, que Dios la hizo para que alumbre a los hombres. El sol no siente ni habla. No se cura de lo que tú le dices. Ni lo hace, ni te responde, ni hace caso de ti más que una piedra. Entonces, con estas frases, y son muchas más, ustedes la pueden leer en los concilios, donde los españoles intentan disminuir la filosofía huacanista de las creencias religiosas andinas, y al mismo tiempo estaban destruyendo la autoestima de las personas. Entonces, este tipo de interrogatorios, la gente lo sufrió en la época de la extirpación de idolatrías. El primer paso de las visitas de los extirpadores era una especie de misa hecha con todo el poblado presente. En aquella misa se explicaba los, entre comillas, errores de idolatrías de los andinos, y después el doctrinero buscaba algún colaboracionista que esté dispuesto a delatar a los principales sacerdotes huacanistas del pueblo, a cambio de un generoso pago. Una vez localizado al principal sacerdote, se le procedía a interrogarle junto al colaboracionista. Cuando alguno de los visitadores hallaba culpable de idolatría a algún natural, su castigo consistía en humillantes sesiones de azotes públicos. A veces, hombres y mujeres eran rapados y luego montados en bestias de carga, frecuentemente en llamas, con las manos atadas, una cruz en su pecho y una coroza en la cabeza. Para muchas etnias andinas, el corte de cabello no era una afrenta menor. Muchos de ellos tenían largas cabelleras como símbolo de estatus, por lo que su corte era particularmente humillante. Las penas también incluían trabajos forzosos, confiscación de los bienes y posesiones del idólatra, lo que hacía especialmente vulnerable de denuncia a los más ricos, y, como se mencionó anteriormente, el encierro y reclusión para los sacerdotes huacanistas. A estos castigos se sumaba la confiscación y destrucción de las huacas que eran destructibles. Algunos extirpadores obligaban a los mismos sacerdotes huacanistas a quemar sus propias huacas. Dentro de la crueldad e intolerancia de estos castigos, es justo mencionar que estos eran menos severos que los que la Inquisición podría aplicar a los españoles herejes o apóstatas, y también merece la pena desmentir una creencia popular que atribuye a los españoles asesinatos masivos en nombre de la fe. Muchas veces, estos mitos confunden lo peor de la Inquisición con el proceso normal de extirpación. Pero tampoco es verdad lo que el otro extremo de la desinformación ha divulgado. Hay quienes dicen que la cristianización del Tahuantinsuyo fue un proceso pacífico y muy bien recibido por los andinos. A lo largo de los últimos minutos, hemos visto cómo se aplicaban penas y castigos a quienes ocultaban sus huacas o a quienes perseveraban en la idolatría. Los testimonios descritos por los mismos extirpadores españoles son elocuentes respecto de la crueldad con la que se aplicaron sus métodos. José de Arriaga, por ejemplo, instruyó que se castigue con 20 azotes a las mujeres y hombres que a los extirpadores les oculten malquis, conopas u otras huacas. Aunque sabemos que los azotes podrían ser más. Por ejemplo, Bernardo de Novoa informó en 1662 que los sacerdotes de Coyahuarmi, una huaca proveniente de la zona de Cajatambo, fueron condenados a 200 azotes y a la reclusión perpetua en la casa de Santa Cruz, en el actual Lima. Dentro de la estripación de idolatrías también hubo el traslado de gente, como hacían los incas de Mitmaes, solamente que los españoles mandaban a gente como castigo, a manera de castigo, vamos a decir así, para servir españoles. Muchas chicas llamadas las chinas, que le decían así a ñustas comunes, eran mandadas a Lima para servir a señoras ricas españolas. Estas chicas tenían habilidades no solamente en el tejido, sino también habilidades para curar. Estaba prohibido cualquier tipo de intervención médica que tenga que ver con lo prehispánico o con lo inca y preinca, debido a que ellos pensaban que cualquier intervención médica que no sea cristiana o que no haya sido dada por Dios, o que no siguiera los métodos de la medicina galena, que era la medicina que trajeron los españoles, iba contra las reglas del Dios cristiano. Sin embargo, estas señoras españolas se hacían de la vista gorda, pues estas chinas, que le decían chinas, que es un término digamos españolizado, ayudaban a curarlas a las señoras y a sus familias a escondidas en sus casas, en sus mansiones o residencias, de enfermedades comunes que habían en el cotidiano. Sin embargo, la misma suerte no corrieron los hombres, debido a que los hombres eran mandados a conventos, a monasterios, donde servían y hacían trabajos mucho más fuertes, sobre todo en los centros religiosos de Lima. Precisamente, la cárcel de Santa Cruz, como se le conocería posteriormente, era el principal centro de detención para crímenes contra la fe. Antes, hemos comentado que los sacerdotes huacanistas tenían un castigo adicional al resto de idólatras, la privación de su libertad y los trabajos forzados. Pues bien, Santa Cruz fue el más importante de esos centros. Allí llegaron a ser encarcelados más de 140 sacerdotes huacanistas, entre los que se encontraban los devotos de Catequil, que José de Arriaga halló cuando hacía diligencias en el Obispado de Trujillo. Según el propio extirpador José de Arriaga, Santa Cruz era el temor y el azote de los idólatras. La sola amenaza de llevarlos allá los amedrentaba y hacía que muchos entreguen sus ídolos por temor. Existen muchos otros ejemplos que revelan con crudeza que la extirpación fue un proceso traumático. Por ejemplo, en una serie de documentos llamados las peticiones de Chuchy, fechados en 1670, está la segunda petición de Tomanga. Este era un legajo judicial que registró quejas y denuncias hechas por los pobladores de Tomanga, en la actual región de Ayacucho, contra su doctrinero local. Una de las denuncias señalaba que el párroco se excedió tanto en los azotes que infligió a un haciano del pueblo que terminó matándolo. Otros casos estremecedores los podemos leer en los informes de Rodrigo Hernández, quien en 1621 detalló cómo se infligieron torturas a los sacerdotes huacanistas de las actuales regiones de Ancash y Junín para que develaran la ubicación de sus malquis y otras huacas. Particularmente, sobre los malquis tenemos detalle incluso de los nombres que tenían. Por ejemplo, Catalina Maligual el Yaxa fue forzada a entregar el malqui de su esposo, Yaxa Amrari, y de su tío, Tantallana. Ambos fueron quemados en una hoguera común junto con muchos otros malquis y huacas a la vista de sus familiares. En ese mismo informe, también se narró cómo en Ayha, un extirpador quemó una huaca llamada Yulia y colocó en su lugar una cruz. Al poco tiempo, el curaca local hizo quemar la cruz como represalia de las huacas que habían quemado anteriormente. También en el informe está registrado que en el aliu llamado Picos hubo una mujer que no pudo soportar la confiscación de las ofrendas que tenía preparada para su huaca. La tristeza y frustración fue tal que esta mujer terminó ahorcándose. Hubo un momento de desesperación por parte del clero español debido a que no podían contra el huacanismo. Se dieron cuenta que por más que quemaban los malquis, que los trituraban, la gente continuaba cogiendo las cenizas para continuar perpetuando a la huaca y a su camaquen. Porque dentro del huacanismo hay una filosofía de que la huaca no se destruye, ella se transforma en otras cosas. En otra huaca o continúa perpetuando su poder como huaca anterior antes de ser destruida. Entonces los españoles quemaban los cuerpos, la gente cogía las cenizas y continuaba rindiendo culto a ese huacamalqui. Trituraban las huacas de piedra de cerámica, la gente cogía los pedazos y continuaba perpetuando el huacanismo dentro de ellas. Inclusive ponían los pedazos dentro de santos católicos. La gente quería engañar a los españoles que ellos estaban riendo del culto a un santo católico, pero por dentro de la escultura de yeso católica estaban los pedazos o la misma huaca vestida de santo para poder hacer ese sincretismo y ese engaño para poder sobrevivir el culto a la huaca. Y los españoles comenzaron a arrojar los pedazos al río para que nadie los cogiese y el río se volvía una huaca. Entonces continuaban de alguna manera rindiéndole culto al río porque la huaca había sido sepultada o ahogada dentro del río. De pronto ponían una cruz al cerro pero el cerro continuaba siendo huaca porque no podía haber sido destruido. Entonces empezaron a desesperar y a decir que no podían con los peruanos porque era muy difícil entender cómo para ellos todo era sagrado. Los casos que se acaban de narrar se dieron entre 1620 y 1670, casi un siglo después de la llegada de los españoles saltafuantinsuyo. Para aquellos tiempos muchos andinos se mantenían firmes en las huacas e incluso aquellos que asimilaron las doctrinas cristianas tenían su propia interpretación. Según reportan varios extirpadores muchos andinos habían entendido que el dios cristiano era bueno y era real pero ese dios era solamente para los españoles. Para los andinos lo que aplicaba seguían siendo las huacas. Con todo ello vemos que el proceso de extirpación fue de largo aliento. También fue un proceso desigual. Las élites locales de las ciudades con más españoles fueron los primeros en cristianizarse y es que tenían incentivos muy altos para ello. Principalmente mantener sus privilegios y ser aceptados por las nuevas autoridades hispanas. De hecho uno de los motivos por los cuales el virreinato instauró la institución de colegio de caciques fue precisamente para evangelizar a las élites con la esperanza de que ellos puedan promover la conversión en el pueblo llano. Asimismo hubo lugares que fueron alcanzados por los españoles por un breve periodo para después tener una presencia institucional muy limitada. En esos lugares el huacanismo y las religiones locales se mantuvieron siglos. La zona amazónica es un ejemplo. Aunque la espiritualidad de esta zona era más chamánica que huacanista, es un buen ejemplo de cómo el abandono ayudó a mantener sus creencias hasta bien entrado las independencias republicanas. Pero también hubo casos aislados en el que el abandono institucional virreinal permitió la supervivencia del huacanismo andino. Un ejemplo muy representativo se dio en el actual Ecuador, cerca de Guayaquil. En una pequeña ciudad llamada Chongón había una huaca consistente en una escultura pétrea de mono al que los locales le tenían mucha veneración. Cuando llegaron los curas doctrineros designaron a San Jerónimo como patrón del poblado y levantaron una iglesia enfrente de donde estaba este ídolo. Y como los castellanos y sus aliados eran al inicio pocos, no tuvieron el respaldo numérico necesario para mover el ídolo pagano, de modo que decidieron dejarlo allí por un tiempo. Los habitantes de Chongón hacían reverencias a esta huaca aún luego de salir de la misa católica. Cuando los españoles se sintieron un poco más seguros, se organizaron para ocultar el ídolo pagano de noche. Pero para su sorpresa, al día siguiente vieron que así como habían desaparecido la escultura lítica, también había desaparecido la estatua de San Jerónimo. Tras buscarlo mucho, lo encontraron oculto en el mismo escondite del mono. Hubo un segundo intento de desaparecer al mono, pero también, junto con él, volvió a desaparecer la estatua de San Jerónimo. Resignados, los doctrineros decidieron mantener a ambas esculturas en convivencia. Es por eso que aún hoy, en Chongón, podemos ver a esa ancestral huaca casi intacta. Otro ejemplo está en la comunidad cusqueña de los Keros, que vivieron en los alrededores del nevado Usangate desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XX, manteniendo su distancia del mundo occidental y su influencia. Hasta hace algunas décadas, era posible hallar a algunos miembros de la comunidad conservando algo de las tradiciones y creencias propias del huacanismo. Para los siglos XVIII y XIX, el huacanismo ya estaba sucumbiendo, pero no por extinción, sino por sincretismo. Aquellas prácticas por medio de las cuales los andinos encubrían a sus huacas con un falso culto cristiano, terminaron convirtiéndose poco a poco en un culto híbrido. La falsa careta cristiana terminó uniéndose al rostro huacanista para ser uno solo. Cuando se iban los españoles de algún pueblo, la gente aprovechaba la ausencia del cura o del estirpador para quitarse el papel cristiano y continuar reuniendo lo oculto a la huaca. Asimismo, la parodia también fue parte de este desfogue de estrés de alguna manera religioso. Un ejemplo de un pueblo del norte de la Sierra Norte Peruana, donde la gente hizo una parodia de un matrimonio español fingiendo uno ser la novia, uno ser el marido u otro el padre. Inclusive simularon un embarazo y todo fue en medio de la plaza en plenas celebraciones religiosas, en ausencia del sacerdote español. El sacerdote español escuchó las risas de lejos y volvió rápidamente a ver lo que pasaba y vio toda una parodia de un matrimonio y una ceremonia religiosa católica. No fueron castigados todas las personas porque era mucha gente, sin embargo fue castigado a la gente principal por no haber controlado de alguna manera a los indígenas. Entonces estamos viendo de que no solamente ha habido una forma de desfogue a través del sincretismo religioso, sino también a través del teatro, del teatro y de la parodia que fue de alguna manera una manera de desfogue de todo este estrés y presión que tenía la iglesia católica sobre el huacanismo originario. El culto de Cuyuriti, que aún mueve a muchos fieles en Cusco, tiene claros tintes huacanistas, implica una peregrinación a la montaña y la imagen de Cristo está pintada en una roca. Como muchas otras huacas del pasado, lo sagrado está materializado en una roca. En décadas pasadas, cuando la nieve era aún abundante, los accidentes fatales eran frecuentes en el gélido camino de peregrinación de Cuyuriti. Cuando esto ocurría, aquellas muertes se consideraban naturales y se atribuían a la manifestación de la huaca montaña que quería alimentarse. Una idea similar a las capajuchas, pero en este caso no eran las personas que ofrendaban, sino era la huaca que tomaba las ofrendas. Los habitantes de la antigua Ciudadela Sagrada de Pachacamac, que fueron deportados al actual centro de Lima, terminaron creando todo lo que hay alrededor del Señor de los Milagros, a quien, al igual que a Pachacamac, se le atribuye un poder especial sobre los terremotos. En los socavones mineros de los actuales Perú y Bolivia, se pueden hallar aún ídolos que son reconocibles como huacas modernas. A ellos se los ofrenda objetos modernos, bebidas, cigarros, ropa y alimentos de toda índole. Se cree que, a cambio, estos ídolos permitirán que haya mejor extracción de los recursos. Como estos ídolos modernos no encajan con ninguna figura cristiana moderna, muchos, incluyendo sus propios devotos, se refieren a ellos como demonios, aunque no lo hacen de manera despectiva. Hoy por hoy, es muy común ver las raíces huacanistas de muchas costumbres religiosas en la región andina, donde se hallan cruces con adornos y telas a modo de ropa. O, por ejemplo, cuando encontramos versiones locales de santos católicos en distintas ciudades y a cada uno de ellos se les atribuye muchas veces una personalidad, voluntad o poder particular, como los tenían las huacas. Hasta ahora, hemos hablado de cómo el huacanismo fue perdiendo terreno ante el sincretismo y la cristianización a lo largo de los últimos siglos. También vimos cómo fue su resistencia o cuáles son algunos de sus aspectos más visibles en el catolicismo andino de hoy. Pero es necesario también hablar de su resurgimiento. En los últimos años, el avance de los estudios etnográficos sobre la espiritualidad precolombina de los Andes y su comprensión ha generado un mejor conocimiento del tema. Ya sabemos que hay mucho más que el conocimiento clásico que suele limitarse a unas pocas deidades ingas como el sol inti o huiracocha. Hemos redescubierto el poder que las huacas tenían para las sociedades andinas y su influencia en el sincretismo de hoy. Eso, sumado a la revalorización de la cultura andina en general, ha propiciado que surja un interés nostálgico por la espiritualidad incaica y preincaica en su forma original. De ese modo es que se ha formado un grupo de huacanistas que agrupa no solo a los entusiastas ávidos de conocer mejor a las huacas, sino también a huacanistas auténticos, es decir, creyentes y devotos de las huacas. Yo los invito a todos ustedes a seguir la página huacanismo. Agradezco a Raúl Cabezas y a su programa Hanan Historia y Cultura por haber hecho estos tres capítulos fantásticos de huacanismo que de alguna manera están aportando a los corazones de las personas para la conciencia de esta religión o espiritualidad que tiene miles de años de antigüedad. El huacanismo es tan antiguo como el budismo, es tan antiguo como muchas religiones del mundo y debe ser de alguna manera revalorada junto con otros asuntos como la indumentaria, como la gastronomía, que ya de alguna manera está revalorando las raíces. Nosotros debemos revalorar el huacanismo porque es una forma de filosofía básica y única para poder ser auténticos más adelante. El huacanismo tiene una filosofía determinada que combina con nuestra geografía, combina con nuestro territorio, con nuestra comida, con todo aquello que nos rodea, pues es una espiritualidad que ha surgido del pensamiento de la propia geografía, vamos a decirlo así, de la forma de vida de este territorio. Entonces cuando entendamos el huacanismo vamos a poder entender el resto de cosas que nos rodea y de alguna manera llegar a un camino más de la autenticidad. Quien quiera conocer al grupo huacanista puede entrar al youtube o también a las redes sociales de instagram o facebook como arroba huacanismo con w y con k. Poder entender de qué se trata porque el huacanismo que estamos haciendo actualmente de alguna manera tiene un control z porque tenemos que actualizar de alguna manera patrones espirituales antiguos para poder acoplarlos a la vida moderna sin quitarle su esencia. Es por eso que el grupo huacanista se ha formado y ya estamos continuando y yendo a visitar huacas cada vez que nos reunimos en el perú visitamos huaca pachacamac o huaca guanacauri en el cusco. Están todos invitados y para poder reunirse con nosotros nosotros mezclamos mucho la ciencia la historia la antropología la arqueología con las prácticas espirituales tanto registradas en las crónicas de estirpación y idolatrías porque ojo los cuadernos de estirpación y idolatrías escritos por los españoles tenían una intención de destruir por lo pero tuvieron algo que no se dieron cuenta que ellos estaban haciendo un labor antropológico de nuestra religión originaria y eso ahora nos sirve para poder ayudar a reconstruir parte de las piezas de nuestro huacanismo destruido comparada con algunas prácticas sobrevivientes del pasado ancestral porque sabemos que no todas las prácticas huacanistas actuales llevadas por muchos chamanes y personas afines a la espiritualidad andina tienen que ver con lo originario más bien son prácticas mezcladas con el new age mezcladas con el cristianismo y con otras prácticas asiáticas entonces lo que nosotros intentamos hacer es traer de alguna manera el conocimiento antiguo escrito en las crónicas a través de los descubrimientos arqueológicos y antropológicos compararlo con cosas que han sobrevivido y poder crear una nueva versión de un huacanismo más centrado a nuestros orígenes entonces los espero a todos ustedes allá quienes quieran pueden preguntarme vía inbox cualquier pregunta con consulta sobre el huacanismo y le agradezco una vez más a Hanna en historia y cultura el haberme dado esa oportunidad de poder trabajar estos tres fabulosos capítulos durante varios estos años del huacanismo su historia y su sobrevivencia tupanachiskama el grupo de huacanistas ya ha organizado rituales huacanistas al estilo incaico de la manera más pura posible respetando el huacanismo originario al menos hasta donde nuestros conocimientos llegan al igual que en todas las religiones vivas este huacanismo contemporáneo se ha modernizado y ha adaptado sus rituales ancestrales a la moralidad de nuestros tiempos por poner un ejemplo ya no usa galletas de harina de maíz con sangre de llama como ofrenda sino que sustituye este último insumo por otro el grupo de huacanismo ha aportado a la elaboración de este vídeo especialmente adrián hilave uno de sus fundadores a quien al igual que en los dos vídeos anteriores de esta trilogía agradecí si quisieras andar en el huacanismo ya sea por interés histórico o por un interés espiritual te invito a seguir el grupo en sus redes también quiero dar las gracias a arnold abarca de que el carima y el ilustrador frank abarca ambos me ayudaron a conseguir el memorial completo de bartolomé álvarez una de las fuentes principales de este vídeo recuerden que si quieren contribuir con este proyecto lo pueden hacer a través de mi página de patrón o siendo miembros del canal de youtube ambas opciones les brindarán además acceso a ciertos contenidos exclusivos pero de todas formas también está la opción de dar propinas a través de ya peo de plin muchas gracias por ver el hana no 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 no